¿Qué tal? ¿Cómo están? En la edición impresa del progreso de este primer día de marzo informamos sobre el bronco pleno en el Consejo de Lugo, en el que gobierno y oposición siguen sin ponerse de acuerdo sobre la playa fluvial y el albergue de la Protectora de Animales. También informamos de que la Semana Santa de Lugo iniciará este año los trámites para ser declarada de interés turístico nacional, ya lo es gallego. El sacerdote y periodista de la LIN, Andrés Castro Ramos, leerá el pregón el día 18. En el amplio capítulo de sucesos damos cuenta del juicio contra un sectogenario acusado de abusar sexualmente varias veces de una de sus nietas, que es menor de edad y que tiene una discapacidad. La Fiscalía le pide seis años de prisión, así como de otro robo a una gasolinera en Lugo, el segundo, en 15 días. Y en Vilalba la Guardia Civil sorprendía a un adolescente de 14 años al volante de un cuadriciclo, le atribuye un delito contra la seguridad vial y su madre es investigada además como cooperadora. Contamos asimismo que el Ministerio de Transportes ha aprobado el proyecto de construcción del ramal de conexión entre la Autovía Santiago, la A54, y la Nacional 547 a la altura de Remonde, en Palas de Rey, con un importe superior a los 6 millones de euros. En el especial de Finde publicamos una entrevista con la cantante Lolita que actúa estos días en Galicia. Siguiendo con música, hablamos con el sarriano Abraham Cupeiro tras actuar en el madrileño Museo del Prado. Y en deportes cuenta atrás para el río Breogán, que juega el sábado en Badalona frente al Juventud, en la vuelta a la competición tras el parón de la Copa del Rey, y para el Club Deportivo Lugo, que el domingo se mide al Deportivo en Riazor, en un derbi en el que contará con el apoyo de al menos un millar de aficionados al Vivermellos. Eso es todo, cuídense, hasta el próximo día.